Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Este encuentro con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el que crea, el Hijo es el que restaura la creación, que por medio del pecado los hombres le dimos la espalda a Dios y a través de él volvemos al encuentro del Padre y el Espíritu Santo es el que sostiene esa creación. Ese Hijo que entrega su vida, que da su sangre, que nos salva, que su sangre es dada en rescate por todos, vuelve al encuentro del Padre desde donde siempre estuvo y nos envían al Espíritu Santo para que sea ese Dios que permanece presente a nuestro lado y que gracias al Espíritu Santo somos capaces de comprender los misterios de la fe. Sin él, sin su presencia, sería absolutamente imposible entender los misterios de Dios y gracias a ese Espíritu nos aproximamos a él. Pablo dice en la carta a la comunidad de Roma todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Él nos hace hijos del Padre, coherederos, por lo tanto, junto con Jesucristo, de lo que el Padre tiene para darnos. Por eso, más allá de comprenderlo técnicamente cuando decimos que la Santísima Trinidad son tres personas en la misma naturaleza, acá lo importante es la misión de este Dios que crea, que recrea y restaura y que sostiene. Ese Dios que siempre ha estado desde la creación, ese Dios que siempre ha estado con la venida de Jesucristo para nuestra justificación, para nuestro rescate y es ese Dios que siempre está con nosotros a través del Espíritu Santo. Si hay algo que no podemos reprocharle a Dios, no es nada obviamente que le podamos reprochar a Dios, pero menos esto es que nos haya dejado un momento solos. Jamás, jamás nos ha dejado solos, no nos deja solos y no nos dejará solos. De hecho, Jesús dice, yo permaneceré con ustedes hasta el fin del mundo, siempre en esa presencia de Dios. Reitero que es comunidad de amor donde engendra vida, donde recrea la vida y donde sostiene nuestra propia vida. Que podamos disfrutar de su presencia, que gocemos de sus consuelos, de todos sus regalos, de aquello que permanentemente Dios nos está dando y que así, como esa comunidad de amor es testimonio para nosotros, nosotros seamos capaces de vivir en comunidad, compartiendo la vida con otros, aquellos hermanos que el Señor nos pone en el camino. Que así sea.